Hola amigo, una vez más en tu canal Refugizaje. Antes de iniciar esta pequeña aventura, te ruego que te suscribas al canal y hacer los comentarios para poder continuar haciéndote estas presentaciones. Hoy, a continuación, una historia no muy agradable, pero sí interesante. Se trata de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer nace el 21 de mayo de 1960 y muere el 28 de noviembre de 1994, muy conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre los años 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Así que fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una decimosexta cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la Institución Correccional de Columbia en Porteis, Wisconsin. Una cruel muerte para alguien que no merecía vivir y que jamás haría nada de lo que hizo en su vida. Sobre su vida y sus crímenes se han efectuado decenas de series de televisión, películas, obras de teatro, sin referir los textos que se han escrito, desde reportaje hasta libro con testimonio de sus compañeros de secundaria. El último de estos productos se estrenó en la plataforma Streaming Netflix, una serie de 10 capítulos donde se examinan los crímenes de Dahmer, pero también su infancia y parte de su adolescencia que se titula Monstru, la historia de Jeffrey Dahmer. No obstante, su estreno no ha estado libre de críticas, en gran medida porque muchos piensan que la narrativa de la serie no tiene en cuenta la perspectiva de las víctimas. Bueno, amigo, esto ha sido todo y como te dije, no olvides suscribirte al canal. Gracias.